Con orgullo y corazón, la Tropicana del fin de la era Pase, pase en esa jarra que de cemento estoy muriendo Eso decía el borrachón cuando tomaba conmigo Eso decía el borrachón cuando tomaba conmigo Pase la jarra, señor, pase la jarra de cerveza Pase la jarra, señor, pase la jarra de cerveza Mueve tu piel, mueve tu nena, que la noche recibo piensa Mueve tu piel, mueve tu nena, que la noche recibo piensa Para mi querida, favorita, queremos órganos, cariño La mano arriba, la mano arriba, ¿dónde está? ¿Dónde está la gente más alegre que te levanten esa mano? Arriba las palmas, arriba las palmas Aquí ya está, lugar reciente, primicia Caliocito exclusivo para el Perú La jarra, vierte Tropicana Pinsman Studios Vamos al chica y oliva, chicote Epa, la jarra, la jarra, miren así Hey, nuevecito, nuevecito Tampón, tampón, uno moviliendo y cadera Así Hey Vamos, ñañitas ¡Eso! ¡Rompe! Pase, 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 mesajarra que de cemento murió Pase, pase, mesajarra que de cemento murió ¡Eso decía Víctor Hugo cuando tomaba conmigo! ¡Eso decía Víctor Hugo cuando tomaba conmigo! Pase la jarra, señor Pase la jarra, te expresa Pase la jarra, señor Pase la jarra, te expresa Pase bien, pate, mesajarra que la noche se comienza Pase bien, pate, mesajarra que la noche se comienza Picspan, pinc, 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 pinciones ¡Ajá! ¡Losoria no baila, losoria no goza! ¡Contigo Perú! Cumbia, cumbia, cumbia sabrosa Cumbia, cumbia, cumbia de voz Alza la mano si te gusta la cumbia Pasa la mano si te gusta vacilar Alza la mano si te gusta Tropicana ¡Felicia! La jarra, pídeno Estuda la radio del Perú La jarra, la jarra Tropicana de Talara ¡Oy, oy, oy! Para todos los borrachitos Que piden la jarra Lo nuevo no ¡Esclusivo! Picspan Studios ¡Gol! ¡Gol! Pase, pase en esa jarra Que de cemento estoy muriendo Pase, pase en esa jarra Que de cemento estoy muriendo Eso decía el borrachón Cuando tomaban contento Eso decía el borrachón Cuando tomaban contento Pase la jarra, señor Pase la jarra de cerveza Pase la jarra, señor Pase la jarra de cerveza Pase bien, pase bien De la noche de cerveza Pase bien, pase bien De la noche de cerveza Yo pregunto Se cansaron ¿Dónde está la gente más alegre? Pase la tierra De la noche de cerveza Pase la jarra de cerveza Escoba nueva, barre bien Si suba, si suba Escoba nueva, barre bien Si suba, si suba Escoba nueva, barre bien Si tu mujer se va Dejala que se vaya Te lo digo yo Felicia para Mixman Studios Lucha Perú Si tu mujer se va Sigue cámara Lo todo lo otro me gana Dejala que se vaya Seguro tiene otra, seguro Si tu mujer se va Qué importa que se vaya Si te consigues otra Que tenga batalla Que ya no la ve tanto Que bajo, que recora Y lo que cumplirá Cuando te encuentres sola Tu tu nuevo amor Y pintará muy bien Porque hay un dicho que diste Escoba nueva, barre bien Si suba, si suba Escoba nueva, barre bien Si suba, si suba Escoba nueva, barre bien Muevecito, muevecito Cario estito Primicia, primicia La ricana Cicoba nueva, barre bien Arriba los órganos El hombre es el que mata El grudo se amachita El gallo es el que canta El grudo se amachita Tan malo fue el becudo Si canta la gallina Tan malo fue el becudo Si canta la gallina Tu como un nuevo amor Y pintará muy bien Porque hay un dicho que diste Escoba nueva, barre bien Si suba, si suba Escoba nueva, barre bien Si suba, si suba Escoba nueva, barre bien Escoba nueva, barre bien Escoba nueva, barre bien Pintas, puntos Si tu mujer se va Deja de que se vaya Y que le vaya bien Y ahora Arriba la mano Arriba la mano Seguimos avanzando En el aniversario que nos presentamos Una más de las buenas Para ti Gózalo mi gente Esto se llama La danza De la colección Mix Mixman Rafa Viva producciones Para mi gente de fibra Para la cara Y los órganos Un abrazo fuerte Uy, uy, uy Vamos a bailar Vamos a bailar Estamos en el aniversario Mixman Studios ¡Gózalo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Se pone de moda! La danza la corrió ¡Uy! Yo quiero saber Quien le matan esa noche Si los hombres o las mujeres Se van a levantar la mano ¡Gózalo en mi madera! ¡A la cima! ¡Gubia! ¡Gubia con sabor! ¡A la cima! ¡Vaya, vaya, vaya! Este es el ritmo Que le usa la gente ¡Llado! ¡Y ya lo baila! ¡Ya lo baila! ¡Uy, uy, uy, uy! La danza de la cordiona Pídela así Si se pierde la banda 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 ¡Tú me la paga! Con la mano arriba, con la mano arriba Todos con la mano para arriba haciendo palmas Suena, 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 Perú ¡Feliz aniversario! ¡Uy, uy, uy! ¡Rimo de moda para ti! Cumbia noqueña, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde palmera Con el aroma de rosa Cumbia de mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella de rosa Cumbia de mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella de rosa Y ahora todos A mover la cinturita Cintura, cintura Cadera macro El acordeón chichero Se pone de moda En todo el Perú Y lo trae Ricardo Adenio Este sí lo veo ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Esta! La cumbia que yo traigo Es el ritmo de mi norte Los versos que yo te traigo Es el ato de mi cumbia Es el ritmo de mi cumbia Es el ritmo universal Es el ato de mi cumbia Bailando con la dominicana Hasta las seis de la mañana Bailando con la dominicana Hasta las seis de la mañana Bailando con la dominicana Y el aniversario del Perú Arriba el Perú Arriba el Perú Cumbia, 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 cumbia sabrosa La Plana de Regidores que también estarán acompañándolos La Prana de Regidores que también estarán acompañándolos ¡Cocadas señores! Sigue Ricardo Benalí y su tropicado ¡Feliz aniversario Perú! Traigo la costa, la costa, la costa Pura fuerza, para de la vida Tabacón, tabacón, pero tabacón, tabacón Trabacón, tabacón, pero tabacón, tabacón Donde mande, mande, dimande, en el mundo siempre hacía Pura gente, mande, mande, dimande, en el mundo siempre hacía Trabacón, tabacón, tabacón, pero tabacón, tabacón Trabacón, tabacón, pero tabacón, tabacón ¡Astri! ¡Aaah! ¡Viva el aniversario Perú! ¡Vamos a bailar, no! ¡Vamos a bailar, bailar! ¡Uy, uy! ¡Viva esa mala gana que su padre, que te manda tan así! ¡Esa amargura, esa amargura! ¡Salud! ¡Viva esa mala gana que su padre, que no se da de sangre, que no se da de sangre, que no se da de sangre, que todo ya llevamos una cruz ¡Salud! ¡Viva esa mala gana que su padre, que no se da de sangre, que no se da de sangre, que no se da de sangre, que no se da de sangre! ¡Viva! 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 ¡Listo, producciones! Suave, suave, suave mi mamá, suena sola cuando te lleno a la fron Suave, suave, suave mi mamá, suena sola cuando te lleno a la fron Soy torneo, la telecelita de los bajos, ellas son bonitas en sus calles Suave, 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 suena como la morena que vive en ese lugar Por las calles, cuando salgo bien debajo el mundo Un lindo árbol, solo y triste, llorando la pena, la ilusión de un pecado Me llaman en ordenito, porque en el cuarto nací Junto con mi morena, ahí yo viví feliz Cuando salgo por las calles o en la pastilla Preguntamos a la gente si es que nos vamos al mar Suave, suave, suave mi mamá, suena sola cuando te lleno a la fron Suave, suave, suave mi mamá, suena sola cuando te lleno a la fron Suave, suave, suave mi mamá, suena sola cuando te lleno a la fron Pasalo, ya estamos más arriba A ver, yo quiero bajar el tampecito Parla, parla, vamos a pissed Así Estamos recordando El cinturador y el cinturador De abajo Para ti, Parlu El que te levanta la mano es una aburrida A ver, un amargado, mano arriba a todos Arriba, arriba ¡Horla dos! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Yo pregunto, ¿se cansaron? A ver, ¿se cansaron sí o no? ¡No! ¡Arriba! ¡Y ahora! ¡No! ¡No! ¡Recordale guardala vivir! ¡Ay! ¡Y la mía! ¡No te hagan más años! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Para todo el Perú! ¡Ay! ¡No te hagan más años! Yo te olvido mucho por ti Solo canto de gratitud Y yo quiero tu desamor, por eso no te quiero No me dan más daño, no me dan más daño Yo sé que no es tuyo, no hay gracia ni lazo No me dan más daño, no me dan más daño Yo sé que lo quiero, es tu regalo Siempre te prometes, no vas a cambiar Eso es pura mentira, y yo no te quiero más No, no, no Tropicana, para todo el Perú Quiero que sí, vamos Toma la voz del Perú, es un desastreo Siéntame, es un desastreo, si quieres mucho más Ya diría el progreso Arriba, que bueno No me dan más daño, no me dan más daño Con tu orgullo, no hay gracia ni lazo No me dan más daño, no me dan más daño Con tu orgullo, es tu regalo ¡Aaah! ¡Mira bien! ¡Má potenciales! ¡Fiora! ¡Gardo también! ¡Y orquesta! ¡A la otra! ¿Ustedes quieren seguir bailando? ¡No tiene la gente que quiere bailar! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡A ellos nos entregándoles con mucho cariño un recuerdo! ¡Hermoso recuerdo! ¡Soy para las mismas producciones desde Fiora! ¡Somos la tropicana del fin! ¡Talara, Perú! ¡Bando también presente! ¡Señores! ¡Tú te la tiras de tu y Pachito! ¡Pachito no tiene esta! ¡Señoros y señores! ¡Aquí nos recebamos! ¡A la gozadera! ¡Una de las más grandes canciones! ¡Que ya se escuche todo el menú de todos los labios! ¡Vixby, Xpunos! ¡Nos se llaman Pachito! ¡Originares! ¡Tú te la tiras de tu y Pachito! ¡Si el Pachito no tiene ta! ¡Tú te la tiras de muy gallinas! ¡Que de Boyito no tiene ta! ¡Tú te la tiras de perlioteo! ¡Si bebe del fe殺ero no tiene ta! ¡Tú te la tiras de machote! ¡Si el motor de fondo tiene esta! ¡Tú te la tiras de muy ofrecito! ¡Si de un recito no tiene esta! ¡Tú te la temptation! ¡Si de bujerigo no tiene sta! Eres un pagadorcito, que a donde quiera te lleva A mi siento que llegó el Pachito Pachito, 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 Pachito Tampón, tampón, puro movimiento y galera Sí, 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 dos, dos, dos Arriba, 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 los sueños Jumbia, Jumbia, Jumbia sabrosa Y levanta, te faltas a ojo esa percusión Uy, 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 uy ¡Solvete a gritarle a llanita! Mixed by Spurros Tú te la tiras de muy Pachito Pachito no tiene nada Tú te la tiras de muy Pachito Pachito no tiene nada Tú te la tiras de pelionero Pachito no tiene nada Tú te la tiras de macho Pachito no tiene nada Tú te la pegas de muy ofrecido Pachito no tiene nada Tú te la tiras de muy Pachito Pachito no tiene nada Tienes un pacadorcito Y a donde quiera que llega A mi siempre me llevo el Pachito Pachito no tiene nada 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 Tú te la tiras de muy Pachito Pachito no tiene nada Tú te la tiras de muy Pachito Tú te la tiras de muy Pachito Pachito no tiene nada Tú te la tiras de muy Pachito Pachito no tiene nada Tú te la pegas de muy Pachito Pachito no tiene nada Pachito no tiene nada ¡Tambón! ¡Tambón! ¡Alifete! ¡Baila hoy con saluda! ¡Desde el coche del tema! ¡Tarada! ¡A bailar y gozar! ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! ¡Ricardo Anelí cantando! ¡Mintsuno! ¡Y ahora! ¡Para que lo bailen! ¡Y quemen los órganos! ¡Pántora! ¡Berritos! ¡Bumbes! ¡Taradas! ¡Y a la fiura! ¡Ricardo Anelí y estos señores! ¡Gracias a los órganos! ¡Sanjo Binsuno! ¡Gariteña! ¡Gariteña! ¡Y los hermanos récord! ¡Vamos! ¡Gariteña! ¡Gariteña! ¡Gargeta! ¡Gargeta! ¡Agantad! Pasaron los meses, pasaron los días, siempre mis canciones no habíamos olvidado Pasaron los meses, pasaron los días, siempre mis canciones no habíamos olvidado Pasaron los meses, pasaron los años, siempre mis canciones no habíamos olvidado Pasaron los meses, pasaron los años, siempre mis canciones no habíamos olvidado Movete, movete, apra de mi vida, como te movías, cuando te cogías Por eso, nunca te olvido, cuando te cogías ¡No me cagas! Contra la pared, de la sanusiva, Laura, Laura Fernández Y la palma, y la palma, y la palma, las palmas arriba ¡Bailando, bailando, saco! Con alegría, con amor, seguimiento a la fin de luz Así habrá sido mi suerte, que le quedan besos a la voz En tu hogar y estaré, que me amaban más que vos En tu hogar y estaré, que me amaban más que vos En tu hogar y estaré, que me amaban más que vos Por encontrar un tarif En tu hogar y estaré, que me amaban más que vos En tu hogar y estaré, que me amaban más que vos Eres el último Eres el último El último viejo ¡Vamos, vamos! Cuando estaba yo en la cárcel, tú no me viviste a ver Cuando estaba yo en la cárcel, tú no me viviste a ver Ahora que otra vez chapa, ¿cómo ya te quieres hacer? Ahora que otra vez chapa, ¿cómo ya te quieres hacer? ¿Dónde estás, amor, Ingra? ¿Dónde otra quieres saber? ¿Dónde estás, amor, Ingra? ¿Dónde otra quieres saber? Si está viva o está muerta, eso no puedo saber Si está viva o está muerta, eso no puedo saber ¡Vamos, going! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Bien, y ahora vamos a comer el chancho a la mesita Ese que está chancho rico, colorado Y que teque el ojo, y negro, y negro para la batasta Con asterisco de ahí y lugar Es el alojino mío ¡Vamos, Sejona! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Golpera el instrumento, yeñitas! ¡Gracias! Ay, hermano, muchachito, mi vecina, Carolina Me llamó para comerlo el chanchón en su cocina Mi vecina, que muy buena, ella me llama calladito Me dejamos el vecidito, hoy me está a mi caribito Corazón de chancho quisiera tener, a la bella noche y tenerte comer Corazón de chancho quiero tener, porque locura no tiene nada Corazón de chancho quisiera tener, a la bella noche y tenerte comer Corazón de chancho quiero tener, porque locura no tiene nada Corazón de chancho quisiera tener, por eso yo Corazón de chancho quiero tener, porque era tremenda jugadora Cuando llegó su marido Yo no sabía qué hacer Cuando me encontró comiendo El chancho de su mujer Mi vecina, quien te juega Que ya me llaman calladito De nada fue recibido Hoy no está mi maridito Ahora mi chancho no quiero tener A la noche tengo que comer Ahora si queda, quiero tener Porque la locura no tiene mujer Ahora mi chancho no quisiera tener A la noche tengo que comer Ahora si queda, quiero tener Porque la locura no tiene mujer Por eso no vale Cuidado a la vecina Ya está por ahí Repartiendo su chanchito ¡Muchas gracias! 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 El oro se alabra, y su primera vez Júplenlo por él Fuiste el sueño, se mozó, y tira Fuiste el que te vio, las puertas de mi corazón Como tú eres tú, que te olvide amor, cada día te quiero no sin más Como tú eres tú, que te olvide amor, cada día te quiero no sin más Fuiste el sueño, que te olvide amor, cada día te quiero no sin más Fuiste el sueño, que te olvide amor, cada día te quiero no sin más Te recordaré, la primera vez, que te entregaste a mí Te ven sin mi mujer, te ven sin mi mujer Siéntelo Fuiste el sueño, que te olvide amor, cada día te quiero no sin más Fuiste el sueño, que te olvide amor, cada día te quiero no sin más Y ahora viene Chiquillo cantando Te llego en mi imperio, un triste fracaso Te llego en mi alma, tristeza, mi dolor Tú jugaste esa manera eternamente, que yo te di dolor, mi amor En cambio tú me pagaste como tú Qué dolor llevo en mi corazón, al saber que fui engañado Y pensaba que me dejas por otro amor Y me dejas... Tú flowing... Tú tienes... Tú tienes... Tú tienes... ¡Arriba Piura! ¡Nos órganos! ¡Ricardo Danari! ¡Ricardo Danari! ¡Ricardo Danari! ¡Ricardo Danari! ¡Ricardo Danari! ¡Sala! ¡Vista Funciones! ¡Sabona Tropicana! ¡Cubia! ¡Maripa! ¡Sala! ¡Arriba! ¡Arriba la cumbia! ¡Cumbia! No deberías amar más el dinero Mi orgullo pasajero que siga en tu vanidad No deberías sacarme de tu pecho Y arrogarme lindo al viento Para frivillar mi paz No deberías amar más el dinero Mi orgullo pasajero que siga en tu vanidad No deberías cuidarme de tus besos Y del quimio de tu cuerpo Hasta hacerme agonizar No deberías amar más el día Cuando te llame al oído a que te diga Que tú eres su reina consentida Que en su interior tu corazón presentiría Que si no es mi voz eso es mentira Que como yo nunca olvidaré su vida Vas a caer llorando arrepentida Al darte cuenta que por siempre será mía Que entonces pueda que tú quieras volver a tomar El camino que dejaste para poderte olvidar Y si no es muy tarde cuando te vea llegar En tu cara te lo voy a pasar Nunca debiste llamar más el dinero Y tu orgullo pasajero Que tanto me soñar Nunca debiste olvidar que yo te quiero Mi seguridad como el tiempo Y tu orgullo pasajero Y tu orgullo pasajero Y tu orgullo pasajero No deberías dar Que no te lo advertir Que si te ibas ya No ibas a ser feliz Mami no soy un perro Me atropellas en la calle de cierto menú Y que no miraste para atrás creyendo que se murió Ven déjame contarte que mi historia cambió Y en el momento más triste alguien se aproximó Y se aferró a mí como si fuera su orgullo Mira que grande cuestión no es cierto que lo logró Lo que más me gusta de ella es que tiene su amor Y que no no tenga pilas de su futuro soy yo Su presente soy yo Y si te dije adiós Fue por la justa razón No, no, no Nunca debiste olvidar que yo te quiero Y tu orgullo pasajero Nunca debiste arrancarme de tu cuerpo Por el lujo y la comodidad Nunca debiste olvidar que yo te quiero Y en el día como el hielo Y en el día como el hielo Hasta beberme de su amor Hoy es Ricardo Danelli Y su tropicana del swing para Mixmar Claro que sí Mixmar Studios Mixmar Producciones Viva Perú Viva Perú Viva Perú Salsa Mix Salsa Mix Viva Perú Mano para arriba Todos los salseros que le manden esa mano De aquí para allá De aquí para allá Éxito Y ahora Salsa Mix Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Vamos Sabrasura mamá Vamos Perfecto Especiales Vamos ¡Vamos! ¡Visela! Ja, 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 ja Sé que tú no quieres que yo a ti me quiera Y que tú me esquinas de alguna manera Si te busco por aquí me sale por allá Tu único que yo quiero no me hagas suplir más Por tu más comportamiento Te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Si nadie que te consuelve Así te darás de cuenta Que si te engañas duele La, 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 la olha Arriba los soleros ¡Saps, saps! Y después vendrás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón con todo se acuerda más de ti Llorarás y llorarás si nadie crece no suele Así te darás de cuenta que si te caña tú eres ¡Eh, compañero! Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, 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 llorarás Llorarás, llorarás, la vas a pagar ¿Cómo te hiciste tu sufrir? Aquí, aquí, ahora me toca reír Y ahora me toca llorar Y me compaste A la mala, mala, mala A la mala, mala, mala mujer Llorará, 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 llorona, 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 llorará Y ahora presentamos, llorará, en el timbal Nicho Ramos, de Deshechura, esta para allá Timbaleros, timbaleros, reguita los cueros, ahí Timbaleros, timbaleros, tima timbal, tima timbal, tima timbal, tima timbal Y ahora, vamos a preservar, de las tumbas, a Luisito Guerrero, del Perú Desde Tarana, Luisito Guerrero, suena a ver las tumbas Es el turmero, con el sabor, sabor, sabor Ay, ay, ay Y ahora, vamos a presentar, en el bongón Desde, América Televisión, claro El nuevo fan de América Televisión, el niño Alfredito Vename con un, con un cero Con un cero Con un cero Con un cero Ahí, vino Y ahora, el atropello número uno Desde las fuerzas de la del Perú Cero del Perú En vivo para el Perú Mixa Rico Y ahora, la segunda trompeta Fuerza de la del Perú Rubén Ahí Y ahora, la segunda trompeta Y ahora, la segunda trompeta Y ahora, la segunda trompeta Quiero un poco A ver ki que Y cuando la segunda tira Fuerza de la del Perú Música Parchito en sionera, a la que esbustera, conmigo no juega más, doctor, conmigo no juega más, doctor. Es que abalante que me voy, es que esta en la vida va a hablar. Llévatela, porque tú sabes, nene. Salsa se acabó, salsa. Pinspa, París. Estamos haciendo la reposición del mundo. Qué bonito. Para mí las producciones de la orquesta tropecada en San Talarán, Perú. El aniversario, arriba, Perú. Cumbia. Y el acordeón, suena, suena. Y el acordeón, suena, 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 Perú. Váiganlo, váiganlo. ¡Epa! Váiganlo. Que mañana es la luz de la iglesia, para el recado de Cusurio. Mañanita, la luz de la iglesia, para el recado de Cusurio. Molina, su tabaco y se va desde el mundo maduro Molina, su tabaco y se va desde el mundo maduro La grita, la chancelera El mundo maduro que grita, la calletera Que él se grita, la grita, la olvida de su mar Todo lo sabe cumbia, mi memoria de mi tierra Todo lo sabe cumbia, mi memoria de mi tierra Todo lo sabe cumbia, mi memoria de mi tierra Baila de mi tierra Baila de mi tierra Baila de mi tierra Y ahora, ¿quién dice que los chicas de Tropicana no vuelan a la cintura? La cinturita, la botecita, la botecita, la botecita, la botecita, la botecita, la botecita, la cinturita Móbalo, 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 móbalo Y somos Tropicana Tropicana Para el Perú Tropicana 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 Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba todo el mundo Palmas arriba, palmas que suene, palmas arriba, palmas que suene Palmas arriba, feliz aniversario Perú, 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 Perú Fumia, Fumia, somos Toclicana, de Toclicana, para los órganos Toclicana De swing, de swing, de swing, ahí, Toclicana, ahí, Toclicana ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!